Vamos a aplicar ahora el algoritmo recursivo hacia atrás, BadWorks, sobre los vectores par. Para ello, el dato ahora conocido va a ser el par que desde la pinza n se ejerce sobre el exterior n más 1. Ese dato va a venir dado como vector en el sistema de referencia n. Por lo tanto, cogemos el último eslabón y sobre el eslabón n, tomando momentos. Por ejemplo, en el punto origen n-1, aplicamos equilibrio de momentos, sumatorio de momentos exteriores n sub n del eslabón n igual a 0. Desarrollamos esa ecuación de equilibrio estático de momentos y diremos momento o par desde el eslabón n-1 sobre n. Ese par es positivo. Par que desde el eslabón anterior n-1 ejercemos sobre el n, menos el par que se pierde al dárselo desde el último eslabón pinza n hasta la carga exterior n más 1. Y ahora tenemos que considerar los momentos debido a las fuerzas. Tenemos ahí tres fuerzas. Dado que estamos tomando momentos en el origen O sub n-1 este punto, el vector fuerza F sub n-1, n pasa por dicho punto, por lo tanto no ejerce momento. Pero sí ejercerá momento la fuerza de la gravedad y la fuerza que aplicamos desde la pinza hacia el exterior. La fuerza de la gravedad es positiva, por lo tanto su momento va a ser positivo y en su momento se calcula a partir del vector de posición relativo, desde el punto considerado origen n-1 hasta el punto centro de masas n por dicha fuerza de la gravedad masa m sub n vector de gravedad y tenemos con signo negativo el momento debido a la fuerza que desde ese eslabón n ejercemos sobre la carga exterior. Su momento es par, perdón, vector de posición relativo desde el punto considerado n-1 hasta donde aplicamos esa fuerza n, origen O sub n, por vector fuerza que desde el eslabón n aplicamos sobre el exterior n más 1. Toda esa ecuación es igual a cero. Vamos a volver a despejar en esa ecuación el par, objeto de cálculo, par que desde n-1 ejercemos sobre n, poniendo ahora los otros sumandos, pasándolos al segundo membro de la ecuación y poniéndolos con signos contrarios. Es decir, el par que desde el eslabón n aplicamos sobre la carga exterior va a ser positivo, n sub n, n más 1 positivo. Ahora con signo negativo tendremos el par debido a la fuerza de la gravedad, el par que desde, en este caso, vamos a poner ahora el vector de posición relativo, vamos a dejarlo partiendo desde el origen n-1 hasta el centro de masas C sub n, por la masa escalar y por el vector de gravedad, y el otro vector fuerza me genera un par, que al pasar al segundo membro de la ecuación pasa con signo positivo, teniendo como par el vector de posición relativo desde n-1 hasta n, por fuerza que desde la pinza n ejercemos hacia carga exterior n más 1. Bien, pues, vamos a desarrollar ahora de nuevo ese vector y proyectando sus componentes, n-1,n, por ejemplo, en el sistema de referencia n-1. Eso es igual, el par que desde la pinza n ejercemos sobre el exterior n más 1 nos lo dan al sistema de referencia n, por lo tanto, lo transformamos al sistema de referencia n-1 a través de la matriz de cambio de orientación desde n hasta n-1, matriz que depende de la configuración de la última articulación. El segundo sumando con signo negativo tendremos el vector de posición relativo desde n-1 hasta el centro de masas n va a ser constante en el sistema de referencia n y pasará a ser variable si premultiplicamos por la matriz de cambio de orientación de n hasta n-1, que depende de la última articulación q sub n, dicho vector de posición relativo desde n-1 hasta el centro de masas n expresando el sistema de referencia n, donde es constante, por la masa m sub n por la gravedad. La gravedad es constante en el sistema de referencia 0 y va a pasar a ser variable hasta llegar al sistema de referencia n-1. Por lo tanto, premultiplicaremos por la matriz de cambio desde 0 respecto a n-1, matriz que va a depender de la configuración de todas las articulaciones desde q sub 1 hasta la penúltima, q sub n-1. El vector de gravedad constante en el sistema de referencia 0. Y por último, haremos lo mismo con el vector de posición relativo desde n-1 hasta n, vector que es constante en sus coordenadas del sistema de referencia n, pasan a ser variables en el sistema de referencia n-1 al premultiplicarlas por la matriz de cambio de orientación de r respecto a n-1, matriz que depende de la configuración de la última articulación, q sub n, vector de posición relativo desde el origen n-1 hasta n expresar a sus componentes en n por la fuerza. Lo mismo la fuerza, si la conocemos en el sistema de referencia n, la premultiplicaremos por la matriz de cambio de orientación de n con respecto a n-1, que depende de la última articulación q sub n por fuerza que desde la pinza ejercemos sobre la carga exterior dicha fuerza en el sistema de referencia n. Bueno, pues con esa ecuación hemos calculado el par necesario aplicar desde el eslabón anterior a dicho eslabón objeto de estudio n. Si ahora tomamos momentos en lugar del punto o sub n-1 tomamos momentos en el origen o sub n y aplicamos la misma ecuación sumatorio de momentos exteriores para el eslabón enésimo igual a cero lo que tendremos es igual que antes. momento desde el eslabón n-1 hasta n positivo menos momento nu desde n hasta n más 1 desde la pinza al exterior negativo momento que se pierde y ahora tenemos los tres vectores fuerza tendremos que el vector fuerza de f sub n-1,n es un vector que va a generar momento y su valor dado que esa fuerza va a ser positiva sobre ese eslabón su momento será igual vector de posición relativo desde el punto considerado origen n o sub n hasta el punto donde tenemos esa fuerza origen n-1 multiplicado por dicha fuerza desde n-1 hasta n tenemos también que la fuerza de la gravedad genera un par positivo que viene dado por la expresión vector de posición relativo desde el punto considerado origen o sub n hasta donde está el centro de masas por la fuerza de la gravedad m sub masa del eslabón n por vector de gravedad y todo eso igualado a 0 despejamos ahora en este caso el momento desde n-1 hasta n y me quedará que los otros tres sumandos pasan al segundo número de la ecuación con signo cambiado me quedará momento que desde la pinza ejercemos sobre la carga exterior n más 1 y ahora con signo negativo vector de posición relativo voy a cambiar el punto final y el punto inicial ahora voy a poner punto inicial n-1 y punto final n por lo tanto el vector cambiará de signo y la fuerza la dejo como esta fuerza que desde el eslabón anterior n-1 aplicamos sobre el actual n y hacemos lo mismo ahora cambiamos el signo del vector de posición relativo al pasar este sumando al segundo número de la ecuación pasa con signo negativo y ahora voy a volver a cambiar el punto final y el punto inicial punto inicial va a ser el centro de masa de c su n hasta llegar al sistema de referencia n y cambio por lo tanto el signo del vector por la fuerza de la gravedad masa del eslabón m su n por dicho vector de gravedad y ahora voy a volver a expresar ese vector nu nu sub n-1 coma n expresando sus coordenadas igual que he hecho en la ecuación anterior sus coordenadas como tenemos ahí sus coordenadas expresadas en el sistema de referencia n-1 el par que desde la pinza ejercemos sobre la carga exterior n-1 es un dato que suele venir expresado en el sistema de referencia n premultiplicamos por la matriz de cambio y orientación de n con respecto a n-1 matriz que depende de la última articulación q sub n dicho vector dato conocido que desde la pinza ejercemos sobre la carga exterior vector en el sistema de referencia n y ahora tenemos este menos con este menos se va y nos queda positivo y tendremos ahora de forma positiva abrimos corchete el vector desde n-1 hasta n es constante en el sistema de referencia n premultiplicamos por la matriz de cambio de n con respecto a n-1 matriz que depende de la última articulación el vector constante desde el origen n-1 hasta el origen expresa las coordenadas en n y la fuerza la fuerza en este caso vamos a dejarla en el sistema de referencia n-1 ya que es un vector fuerza que hemos calculado a partir de la recursividad estudiada en el vídeo anterior y hacemos lo mismo este menos con este menos se transforma en más y me quedará abro corchete el vector de posición relativo es constante en el sistema de referencia n sus coordenadas pasan a ser variables premultiplicando por la matriz de cambio de orientación de n con respecto a n-1 matriz que depende de la última articulación q-n dicho vector constante desde el origen c-n perdón desde el centro de más c-n al origen o-n expresado sus coordenadas en el sistema de referencia n multiplicado vectorialmente por la masa m-su-n y la gravedad es constante en el sistema de referencia cero por lo tanto la premultiplicaremos por la matriz de cambio de orientación de cero con respecto a n-1 matriz que en este caso va a depender de las articulaciones desde q-su-1 hasta q-su-n-1 hasta la penúltima el vector de gravedad constante expresa los componentes del sistema de referencia cero decir que esta matriz es la inversa de la matriz r-su-n-1 sobre cero y la inversa coincide en este caso al ser una matriz ortogonal con la respuesta bien por lo tanto la ecuación que nos permite aplicar la recursividad o bien es esta o bien es esta podemos utilizar ambas dos ahora vamos a aplicar para el eslabón aplicando la iteración vamos a acertar si estudiamos el eslabón yésimo y para el eslabón yésimo tenemos que aplicar esta misma ecuación sustituyendo el índice n por el índice i quedándonos que el par que aplicamos desde el eslabón anterior i-1 sobre el i expresados los componentes en el sistema de referencia i-1 nu sui menos 1 coma i es igual a la matriz de cambio de orientación r i con respecto a i-1 que depende de la articulación iésima q sui por el dato conocido o calculado en la iteración anterior que es par nu sui coma i más 1 expresado en el sistema de referencia i es decir el par que del eslabón i ejercemos sobre el siguiente i más 1 y ahora abrimos corchete y tendremos la matriz de cambio de orientación n perdón i con respecto a i-1 matriz que depende de la articulación q sui por el vector de posición relativo desde el origen del sistema de referencia i-1 al origen del sistema de referencia i expresados componentes del sistema de referencia i constante por lo tanto ese vector y al vector de fuerza lo hemos calculado en la recursividad aplicada a dicho eslabón iésimo en el vídeo anterior vector de fuerza que desde el eslabón anterior i-1 ejercemos sobre dicho eslabón i calculado ese vector en el sistema de referencia i-1 repito vector calculado en el vídeo anterior y ahora con signo positivo abrimos corchete de nuevo y tendremos la matriz de cambio de orientación desde i respecto a i-1 matriz que depende de la articulación i-sima por el vector constante que parte del centro de masas c-su-i del eslabón iésimo hasta llegar al origen o-su-i expresar sus componentes constantes en el sistema de referencia i-simo por la masa de dicho eslabón iésimo m-su-i por la matriz de cambio de orientación de 0 con respecto a i-1 matriz que va a depender de la configuración de todas las articulaciones hasta llegar a la anterior c-su-i-1 por el vector de gravedad constante en el sistema de referencia 0 bien pues iteración sobre el eslabón iésimo vamos continuando iterando hacia atrás en todos los eslabones anteriores i-1 i-2 hasta llegar por ejemplo al eslabón al primer eslabón el último que nos queda el eslabón 1 y sobre el eslabón 1 que tendremos que la ecuación nos quedará par que desde la tierra ejercemos sobre dicho eslabón 1 expresados componentes en el sistema de referencia 0 eso es igual a la matriz de cambio de orientación de 1 con respecto a 0 que depende de la primera articulación c-su-1 por el par calculado en la iteración anterior n-su-1 1,2 expresados componentes en el sistema de referencia 1 más la matriz abro corchetes matriz de cambio de orientación de 1 con respecto a 0 dependiendo de la primera articulación c-su-1 por el vector de posición relativo que hay desde el sistema desde el origen del sistema de referencia 0 al origen del sistema de referencia 1 expresados los componentes en el sistema de referencia 1 constante y el vector de fuerza calculado desde 0 hasta 1 expresados componentes en el sistema de referencia 0 vector calculado en la aplicación de la recursividad a los vectores fuerzas en el vídeo anterior y ahora vuelvo a cerrar corchete y vuelvo a abrir el tercer sumando en este caso abro corchete y me quedará matriz de cambio de orientación de 1 con respecto a 0 de la articulación Q sub 1 por el vector de posición relativo que hay desde el centro de masas 1 al origen 1 expresados componentes en el sistema de referencia 1 por la masa m sub 1 por la matriz de cambio de orientación de 0 con respecto a 0 en este caso es la identidad podríamos eliminarla y por el vector de gravedad 0 con esto daríamos por concluido el algoritmo recursivo partiendo del sistema de referencia partiendo del eslabón n hasta llegar al primero 1 ¿qué hemos hecho? pues de forma abreviada el dato el dato en este caso vamos a hablar de datos y cogemos las conclusiones ya del vídeo anterior donde hemos aplicado recursividad de fuerza los datos eran o han sido el par que desde la pinza n ejercemos sobre la carga y también la fuerza en el vídeo anterior que desde la pinza ejercíamos sobre la carga ambos vectores en el sistema de referencia 0 aplicando recursividad hemos ido calculando los pares ejercidos desde el eslabón penúltimo al último y la fuerza del eslabón penúltimo al último ambos expresados en el sistema de referencia penúltimo n-1 sobre el eslabón yésimo se han calculado el par que desde el eslabón anterior y menos 1 ejercemos sobre él y la fuerza que desde el eslabón anterior y menos 1 ejercemos sobre el yésimo ambos vectores expresaron el sistema de referencia y menos 1 y llegando al sistema de referencia 0 hemos calculado el par que desde la tierra aplicamos sobre el eslabón 1 expresados componentes en el sistema de referencia de fraluto y la fuerza que desde la tierra aplicamos al dicho eslabón 1 expresados componentes en el sistema de referencia 0 estamos observando que estos vectores son vectores fuerza par en el espacio cartesiano vamos a terminar cartesiano operacional incluso vistos del último sistema de referencia desde el espacio de la tarea ahora el objetivo es relacionar como estos en este caso como estos como este vector estos vectores par operacionales o cartesianos relacionados con los vectores par en coordenadas generalizadas vamos a relacionar ambas coordenadas partimos ahora de que tenemos como siempre de Navid-Hattenberg x y su y menos 1 y su y menos 1 y z su y menos 1 y los cuatro parámetros tita y distancia de su y y aquí tendremos la otra distancia a su y y el otro parámetro de Navid-Hattenberg alfa y llegando al sistema de referencia z y x y y su y cumpliendo de Navid-Hattenberg ambos sistemas de referencia de forma que el sistema de referencia x y el eje x y es perpendicular al z y menos 1 y vamos a dibujar ahí un hipotético eslabón yésimo que cumpla ese eslabón y cumple sus sistemas de referencia de Navid-Hattenberg vamos a relacionar ambos vectores fuerza en este caso ambos vectores par par en coordenadas cartesianes y par en coordenadas generalizadas el par en coordenadas generalizadas dado que estamos dados que estamos rotando q sub i es una rotación una articulación rotacional el par en coordenadas generalizadas será un vector vamos a denominarle tau t tai vamos a determinar ese vector par generalizado par en coordenadas generalizadas tau tita i vector en este caso expresadas sus coordenadas del sistema de referencia i menos 1 tendremos que tendrá una magnitud tau sub tita i newton metro expresados en el eje z sub i menos 1 en el mismo es un vector constante 001 ¿qué quiere decir eso? pues que ese vector de coordenada generalizada tiene una magnitud tau sub tita i newton metro y se lo va a tener componente última en el eje z por otro lado lo que hemos calculado el vector que hemos calculado nosotros en coordenada en coordenada operacional era el vector nu sub i menos 1 coma i ese par denominado operacional o cartesiano o cartesiano tenía su expresión par nu sub i menos 1 coma i para ese eslabón yésimo expresado en las componentes i menos 1 va a tener tres componentes calculadas de forma recursiva según el algoritmo anterior nu sub x nu sub i y nu sub z ese vector no sub i menos 1 coma i lo tendremos que relacionar lo tendremos que relacionar con el vector de par de coordenada generalizada o par generalizado la expresión que nos permite relacionar ambos vectores es la siguiente la magnitud del par tau sub tita i magnitud que sólo está disponible en el eje z sub i menos 1 se calcula sin más que multiplicar escalarmente el vector no sub i menos 1 coma i en coordenada o par operacional vector fila por el vector zeta sin menos 1 expresado en el mismo o lo que es lo mismo ese vector fila par operacional nu sub x nu sub i nu sub z por el vector constante 0 0 1 por lo tanto de esas tres componentes del par operacional o par cortesiano la única componente asociada al par generalizado en coordenada generalizada va a ser la última no sub z ese es el par que debe aplicar el motor para poder girar este eslabón yésimo la cantidad obtenida como par operacional las otras dos componentes serán absorbidas por la propia rigidez o por la propia estructura mecánica del robot o la rigidez de los eslabones de dicho robot concluyendo el algoritmo recursivo el algoritmo recursivo nos han permitido por un lado relacionar los vectores fuerza fx fi o fz coordenadas en el espacio operacional o de la tarea y lo mismo par nus ux nus ui y nus uz poder deducir en nuestro caso hemos reducido el par en la coordenada tita sui y en el video anterior la fuerza debido a la articulación de sui el paso de unos vectores en coordenadas operacionales a coordenadas generalizadas lo hemos aplicado utilizando esta expresión repito expresión que nos ha permitido deducir el par fuerza operacional conocido como tal para deducir en este caso el par fuerza generalizada generalizada asociada a las coordenadas generalizadas de las articulaciones podríamos también hacer el camino inverso para pasar del espacio generalizado coordenadas generalizadas al espacio operacional hasta llegar al último eslabón que sería la carga que es el espacio asociado a la tarea eso es todo 2 3